Suena super stevie, güey. Sorry, tengo que cambiar la hueá, güey. Si rompís cuerda nadie se ha enojado. Gracias por ver el video. 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 ¡Que si te busquen! ¡Que si te busques! ¡Que si te busques! ¡Que si te busquen! Quise. ¡HHH! Que si. Me siento en primera fila de un concierto fuadjico. Si, Diego. Con la cago el sonido de bebé, viejo Suena que si? No, pero una cosa es una guitarra buena, pero otra cosa es, wean, la cago, wean. Gracias compadre, sigamos probando, mira.